buenos días mi gente como siempre digo buenos días para que lo tenga bueno voy a sacar el carnet que llevo bueno desde que a mí me asaltaron creo que hace como tres meses para sacar el carnet cuando no es que no había sello cuando no es que no había conexión cuando no es que no había nada bueno voy a salir de para la calle normal en lo que va para mí es darse sacar el carnet y voy a mostrar lo que hay en la calle a ver para que me diga que es lo que sirve aquí en este país porque hasta para sacar el carnet de casa de trabajo bueno ya y así firmó lo que hay es lo que yo veo en la caída caminando por ahí lo que yo voy a hacer para que vea no no estoy inventando nada yo voy a firmar lo que es desde que salgo en mi casa hasta que ya hasta que termine hacer el carnet empezando que estos tres costaron 600 pesos porque yo en el correo no tienes ya por ahí ya te vas haciendo más menos una idea con aceite que no manda hay que meterle con esto con esto se levantan unas pilas de cubanos antes de empezar con el vídeo y con lo que voy a poner ahora mismo voy a decir dos cosas porque hay hermanos míos que me dicen oye por lo menos tú vives la gana hermano viva donde viva cuba es una mierda eso disculpen las palabras porque porque la realidad y otra otro que me dijo que yo lo que era un bajo de mi hermano yo soy albañil soy pintor soy yo soy una buena cosa aparte que nada sé cantar pero no puedo cantar porque bueno yo soy decidente y en cubano esa música no le cuadra a ellos soy pintor desde que sé pintar también porque no le voy a pintar ni un fíjercastro ni un chery ni una mierda eso yo no lo voy a pintar sencillamente no lo voy a hacer esto es para hallar dos o tres boquitas y bueno vale seguimos seguimos con lo con lo poco lo mejor la cola de pan que tú conoces la gente sentada la carretera toda la gente pasando bien mi trabajo normal cosas cosas normal seguimos caminando y mira cómo está la gente está ahí mismo los charcos y esperando el pan eso que yo me comí ahorita eso lo están esperando la gente la gente recogiendo basura los basureros como están mira cómo está ese señor ahí normal eso eso es el comunismo aquí hago una maletica era terrero marrero otro recogiendo basura es una cosa normal eso es algo normal el señor le dio esta pena por el sitio que voy y le di algo y porque me dio esta me dio esta lástima razón seguimos aquí los desagües esto que esto es una cosa normal en cuba esto 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 no yo no sé qué cosa es este lleva yo no sé un año año y medio de este que te pongo ahora aquí esto lleva años ahí bueno ya después de de tanto de tanta basura que ve uno porque tú es un basurero llegué al carnet échate la cola de la primera vez donde voy a hacer el carnet desde mostrar la cola del carnet mira esta cola que tú veis es una cola para hacer trámite también creo que es trámite de vivienda averigüe por una fuente y medio que eso era el trámite de vivienda mira la cola de coño pero hace que no le estoy diciendo mentira esta cola la gente de ahí desde la noche de la noche en la gente de todo hace poquitos esto es castillejo no sé qué y esto y esto es central a mí la forma va a ser el carnet no cacho no te puedo acercarme aquí Buenas tardes, como ustedes ven, no voy a poder hacer el carnet, tremenda cola que hay ahí, tremenda perra cola que hay ahí, voy a la Habana Vieja, a ver si en la Habana Vieja puede hacer el carnet, esto es, todos los días, ahí la gente amanece un día para otro, esos castillejos, entre esas, y no sé qué, a ver, nos hagan una historia ahí, yo no soy de aquí en la Habana, yo no me sé bien las direcciones, pero para que tú veas más o menos, salí para Habana Vieja, como dije, a ver, a ver si voy a resolver el carnet, porque me hace falta, porque aquí los represores que ellos tienen, ellos sí, te cogen, no te ven sin carnet, te meten para la policía y te meten una multa, ellos no les preocupa que ahí no haya conexión, o no les preocupa que, nada, a ellos no les preocupa nada, ellos te meten preso carnet y da, y vas a bajar, dale, la multa que le quieran poner la pila de represores que tienen aquí en este país. Muralla entre Aguilay y no sé qué, esto es, ustedes la van a viajar, otra cola más, mirad esto, ¿no?, para hacer el carnet a ver, para hacer el carnet a ver, ala, venga, loco, aquí está por gusto, voy a venir aquí a hacer carnet, esto está por gusto, bueno, conclusiones, no pude hacer el carnet, ni aquí, ni allá, yo pienso que en los campos también se da igual, todos los trámites que hay aquí, que para hacer cualquier cosa aquí, tienen que hacer las enormes colas que ellos tienen, porque ellos dicen que supuestamente la constitución no sé que es lo que están hablando toda esta pila de gente, de verdad, porque ellos no viven lo que estamos pasando nosotros aquí, que hasta para hacer el carnet pasamos tremendas necesidades, es donde yo quería dejar que esté video, ahora cuando yo salí de La Habana, te voy a mostrar algo y después voy a decir otra cosa que este video va a ser un poco largo, porque tengo alguna cosita que decir, salgo de ahí y veo lo mismo, mira, este señor que te muestro ahí, ahí se está haciendo caca, pobre, nadie la atiende, pobre, ahí se está haciendo caca, me dio una lástima de madre también, pero es que no tengo dinero para ayudar a los viejitos que veo, pero bueno, seguimos para adelante, mira esto, personas haciendo cola, recogiendo basura, los viejitos pasamos mil trabajos, derrumbe, es lo que hay, ahora yo te voy a mostrar la serie, el Tribunal Supremo y una vivienda normal, vivienda cubana, tribunal supremo, vivienda cubana, tribunal supremo, normal. Me voy a preguntar, ¿por qué tú llegas a esta conclusión del tribunal? Bueno, yo te digo de esta conclusión del tribunal, porque sencillamente, aquí no hay dinero para la vivienda, aparentemente, mira cómo está el tribunal supremo, al lado de una vivienda que se está derrumbando, que lo único que sirve aquí para ellos, a beneficio de ellos, son las leyes, porque por esto, que tú ves aquí, que yo te estoy mostrando, hay una pila de gente presa, y esto fue lo que te hiciste, lo que te hiciste, tú no ayudaste, no te fijaste en nada, tú hiciste esto. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles, en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora, y en todos estos días. Fue lo que tú hiciste, bro. Eso fue lo que tú hiciste, mi hermano. Mandar a la calle a personas, a ruido tuyo, a reprimir a personas que solo querían libertad, que querían tener derecho, como dijo mi hermano gatillo en algún video, porque también lo metiste preso. A todo el que se manifieste a favor de otra persona, usted lo mete preso. Entonces, no le diga a las personas ladrones, ni le diga a los delincuentes. De los delincuentes de aquí, todos ustedes saben dónde están. Que la han robado hasta la vida al cubano. Ustedes. No nosotros, hermano. Gracias. 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 Gracias.